Día Nacional de la Alimentación Cada año, el 18 de noviembre, ya es una tradición en Venezuela poder celebrar el Día de la Alimentación, decretado en 1949 durante la presidencia de Rómulo Gallegos. Para entonces, el Instituto Nacional de Nutrición lo implementa como una respuesta al grave problema nutricional por el que atravesaba gran parte de la nación. A partir de ese momento, en toda Venezuela se escogió esa fecha como Día de la Alimentación. Ahora bien, alimentación es un término diferente a nutrición. Alimentarse es ingerir alimentos para nuestro crecimiento, desarrollo y salud. En cambio, nutrirnos es activar las funciones del organismo mediante las cuales éste transforma e incorpora a todo el cuerpo las vitaminas, minerales y proteínas que aportan los alimentos. Una buena alimentación garantiza la nutrición y con ello, un pueblo saludable. En Venezuela se creó el trompo alimenticio para organizar la dieta. Por eso, en este día, dale movimiento a tu vida con esta canción, la trompoterapia. Dale movimiento a tu vida con el trompo alimenticio, combina los colores, toma agua y haz ejercicio. Haz mucho ejercicio, como dices de cantar, dale vuelta a este trompo, que mucho te va a gustar. Dale vuelta a este trompo, que mucho te va a gustar. Sube y baja la escalera antes que llegue tu abuela, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, que el trompo alimenticio te va a gustar. Móntate en la bicicleta y ve a la casa de la iglesia, a pedalear, a pedalear, que el trompo alimenticio te va a gustar. Ya nadar a la piscina en casa de Doña Chepina, ya nadar, ya nadar, que el trompo alimenticio te va a gustar. Siembra frijol y lenteja en el huerto de la escuela, ya sembrar, ya sembrar, ya sembrar, que el trompo alimenticio te va a gustar. Sube y bailar, 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 que el trompo alimenticio te va a gustar. Sube y bailar, 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 bailar ¡Gracias!